Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar Con el mapa político Un comentario como casi siempre hacemos Los eventos se suceden En ese mundillo Narcogenocida Que ahora Deslindó sus fronteras Lo que aquello alguna vez fuera Una oposición El régimen cubano con su experiencia Gobeliana Aplica en la patria de Bolívar Toda su habilidad Ahora reposada con el uso de las redes Cosa que no llegó a disfrutar del todo El difunto Fidel Castro Si no, imagínense Que hubiera sido del continente Como aquel chiste irreverente que decíamos en el colegio Que hubiera sido de América Si Bolívar Si Bolívar hubiera tenido un celular Una metralleta y un jeep Lo cierto De la realidad venezolana Es que lo de ellos es más triste aún Lo nuestro Porque se descubre a estas alturas Que siempre Fuimos engañados Siempre No ahora No con Chávez Siempre Medio siglo Y un poco más Esta casta política Que aparentó ser o estar de nuestro lado No era otra cosa que un gajo de la misma rama Del mal que nos acogotaba Y digo que nos acogotaba Porque ahora nos acogotan entre ambos Los aventureros se suceden uno tras otro Así como los eventos Uno tras otro Sin que exista una explicación Aún más Está prohibido pedir las explicaciones Prohibido dudar Y pecado mortal A nivel de sacrilegio es criticarlo No se dejan Es decir Que nos movemos entre dos dictaduras La castro comunista Y la mudista Cada una con su asamblea propia Y todos bajo el palio del narcotráfico genocida ¿Qué tal? Todo un panorama ¿verdad? El capo de toda la droga Comparte el poder Como una suerte de ministro Plenipotenciario sin cartera Sin cartera Pero con sus bóvedas llenas de narcodólares Flotando como siempre Sobre la sangre de inocentes Y esos inocentes Fueron aportados por la narcomud Que oxigenó la calle A muerto y medio por día Más o menos Hasta conseguir su cuota de poder Unas elecciones de mentira Donde traicionan un mandato Por ellos pedido a nosotros ¿Para qué pusieron la pregunta tres? Si no nos iban A obedecer Porque es un mandato Y ellos tendrían que obedecer Cuando antes ya habían tomado la asamblea Para redecorar el local Y empezar a quitar fotos Y retratos En lugar de liberar A los precios políticos A los precios políticos Y desconocer al régimen Los eventos se solapan Uno sobre otro Torturan en sus mazmorras Mientras los privilegiados Viajan por Europa Lo cual implica Que consiguen dólares Y los dejan salir del país Libremente Y no les quitan el pasaporte Historias fabuladas De abuelitas centenarias Enfermas Al otro lado del bosque Mientras la camperucita Es atrapada Carreando en su cestita 200 millones En billetes nuevos Que llevaba Al otro lado del bosque Para poder curarla Alcaldes Que traicionan la rebelión Delatan A nuestros héroes Los hacen apresar Y se apropian Además Para su Estúpida campaña Política De los escudos Y las caras Embosadas Con banderas Que son Símbolos sagrados De la lucha Más pura y aguerrida De nuestras muchachas Y muchachos En las calles Nadie levanta su voz Los héroes Son atrapados Secuestrados Desaparecidos Y torturados Pero nadie Los nombra Y lo más triste De todo esto Para quienes Eso nos revuelve El alma Es que ahora Nos prohíben hablar No dividas ¿Hasta cuándo? Nos critican Y nos descalifican Y muchos de ellos Ignoran Siquiera Lo que hicimos nosotros Mientras ellos Lo veían todo Por lobovisión Lo veían Pero no reaccionaban Nada de lo que ocurre Ni de lo que está Por ocurrir Es nuevo para ellos Mucho se les dijo Y es más Se les sigue diciendo El lamentablemente famoso No vale Yo no creo Es uno De los miles De mensajes Donde Les cantamos El futuro Ahora solo Repiten la frase No vale Yo no creo Muchos sin siquiera Conocer el origen Seguro que jamás Vieron siquiera El video Y se ríen Deben creer Que es un chiste Se embarran En quienes luchamos De fuera Desde afuera Descalificándonos Por la lejanía Ignorantes De lo mucho Que lograron Desde afuera Bolívar Miranda Betancur Y también Sus héroes Porque ellos Tienen sus héroes También Fidel Castro Y el Che Guevara Esos chacales De marca mayor Solo pisaron Cuba Cuando ya El mandado Estaba hecho Porque ese es otro gesto De los nuevos guerreros Su mega Infinita Ignorancia No se han leído Cuatro libros Prueba de ellos Es De ellos Es su mega Incapaz Dirigencia Y su mega Asquerosa Conchupancia Que ellos Disfrazan De pacitismo Electoral Una cobardía Supina Que tiene su más Fiel expresión En el mutismo Militar Castrati De lujo Que con sus pechos Llenos de chapitas De refrescos Que relumbran Se esconden Detrás de una interpretación Muy cómoda De la letra constitucional Lo cual creen Que les exime Del juicio de la historia También Hitler Era comandante supremo Y lo era Mussolini Y lo era Franco Y lo era Videla Y lo era Gualtieri Y lo era Pinochet Y lo era Idi Amin Y lo era Noriega También ustedes Señores de uniforme Están obedeciendo A su Hitler A su Mussolini A su Franco A su Videla Su Gualtieri Su Pinochet Su Idi Amin Su Noriega Que Dios y la patria Os lo demanden Pero sobre todo Su descendencia Que seguro alguno Alguno Les va a salir honesta O honesto Compatriotas El país El país naufraga En el estiércol De civiles Y militares Indignos Del gentilicio Venezolano Bueno amigos Ya estamos celebrando todos La maravillosa Es increíble idea De la fusión Entre Mastranto Que es la comida Y la bebida Que ahí tenemos Lo estamos esperando Ok Por favor No nos falle Hoy estamos probando aquí A ver como estamos Si nos están viendo En ¿En qué es esto? En Facebook A ver un momentico Aquí hay que atender Todas las redes I want to know Want to know Who's watching Like this video Sweet left to the viewers Pero mira Sin avisarlo Y yo no estoy aquí en vivo Ahí hay cinco ya Pero que maravilla Que fidelidad Ese gente que No tengo seis Usted sabe Quien tiene los vehículos Ideales Tengo siete Para Viewers Siete seguidores Nueve Once Me están viendo En Facebook Pero chicos Esto es un éxito Es que estoy haciendo Un live Un vivo De Facebook Y además quiero Saber Que nos reporten A las redes ¿Ya pusiste el otro? El El Instagram ¿Cómo que en el otro? No Pero bueno Ponganla otra vez Cuando yo salgo Porque si yo no trabajo aquí Bueno no Pero lo que quiero decir Es que queremos que nos No para de no Queremos que nos reporten Porque es que Claro Porque es que cuando yo transmito En estas corotas Mira llevo 26 Pero que éxito Yo ¿Qué? ¿Quieren que se los enseñen? Mira 26 Pero resulta Resulta que Me escriben De Sidney De 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 Sicilia De tal Pero yo quiero saber Si esto lo ven En Sidney En Sicilia Esto 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 Porque lo pueden ver El programa lo pueden ver www.cb24.tv ¿Cómo se dice? Slash Diagonal En guión vivo Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes No En Cb24 también Pero hablo de las tarifas De Paradise Car Rental Visítanos Ahí a 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza Plaza Aeropuerto Local C8 Que maravilla Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Y el vehículo ideal Para su visita A Costa Rica Y a sus bellos paisajes A su maravillosa Vecación Bueno Hay que entrar 41 Pero que tal Están viendo ustedes Mientras yo hago Mi programa Que sale por Cb24.tv Mi pequeña audiencia También Con cariño Parece que estoy hablando Parece que estoy hablando Solo O con un muñequito Y tengo un ratoncito Que me oye lo que digo Bueno Parece que agarró consejo No ir a hablar De derechos humanos El dictador El sátrap A Nicolás Maduro Mientras la BUD Viaja A lujosos Saltos Entre capitales europeas El presidente Maduro Secuestrado Del narcolíder Cabello No disfrutará Por ahora Del otoño En Ginebra Parece que los gélidos Aires húmedos de Ginebra Aires húmedos de Ginebra 15 grados promedio Lo informó Lo informó un vocero De la Casa Amarilla Quien explicó La Casa Amarilla Es una construcción Muy linda Que se llama así Porque es amarilla No vayan a creer Que es porque Maduro va dejando Ese rastro amarillo Por donde va Que también Explicó El canciller este Que el dictador No va a intervenir En el Consejo De Derechos Humanos Porque está previsto Que el ministro Canciller Arreaza Monserrat Lo haga en su lugar No se ofrecen Mayores detalles Esperaremos Con ansia Las explicaciones De Jorge Arreaza Sobre el respeto Revolucionario De los derechos humanos Y el seguimiento Sobre el injerencismo Del Consejo De los derechos humanos De la ONU Para complacer Al imperialismo Estadounidense Va a ser muy cómico Realmente De las cosas Va a ser Va a ser Va a ser Va a ser Ahora no Va a ser muy cómico Verlo defender Los derechos humanos Asamblea Nacional Enviará recomendaciones Al Banco Central De Venezuela Para tratar La escasez de efectivo La comisión delegada De la Asamblea Nacional Debatió ayer Sobre el angustiante Tema que afecta Cajeros automáticos Y taquillas bancarias Y al público Y decidieron enviar Recomendaciones Del Banco Central De Venezuela El cual sigue ejecutando Los delirios del gobierno Mientras José Guerra Y otros diputados Que conocen del tema Y sus orígenes Y consecuencias Deliran Pensando que el Banco Central De Venezuela Le hará algún caso Cuando ellos hacen Esos análisis Las medidas que habría que tomar Ni las entiende el gobierno Ni se atrevería En caso de llegar A comprenderlas O a ponerlas En práctica No quiero seguir Sin hacer un alto Aquí para comentarles A ustedes Que desde esta casa Y desde este programa Estamos sumamente Conscientes De que En estos momentos El Caribe Vive El paso terrible Del huracán Irma Que ahorita está Sobre Puerto Rico Y que ya está También haciendo estragos En República Dominicana Así que Nuestra solidaridad Y oraciones Van con los hermanos De Puerto Rico De Santo Domingo De Cuba Y por supuesto De las Bahamas Y la Florida Porque sabemos Lo terrible Que es Ese Ese evento Natural Donde realmente Quien no lo haya vivido Desconoce eso Que llaman La furia De la naturaleza No tienen idea De lo Espeluznante Que es Vivir Una situación Como esa En el mejor De los casos En las mejores condiciones Con su casa cerrada Con shotters Protegida Taponada Sellada O en un shelter De todas maneras Es terrible Vamos a continuar Gobierno español Le pone Ay no No puedo continuar Nadie me habló Del uno a uno Nadie me habló Del empate De ayer Con la selección mexicana Que está pasando En esta casa No hay celebración Es una celebración Gran arquero El de la cele Que maravilla Ese tipo es Como lo decía ayer Un narrador El mejor de América En este momento Ahora si continúo Con el programa Pero es que esto También es importante Salud Ah Ustedes supieron Las cosas Que tengo ahí Un caballero Y como 150 mujeres Bueno son 5 Pero hablan Como por 151 Me dicen unas cosas Por aquí Gobierno español Le pone el ojo A las relaciones Entre Podemos Y Venezuela Podemos es el partido Ese del peludito Flaco Que parece que no ha Roto un plato Tremendo choro Y sinvergüenza Una ratica El partido Popular Se prepara Para investigar En el senado Los lazos De Podemos O sea Su partido político Un señor Apellido Iglesia Para colmo De males Y de ironía Con gobierno De Venezuela El partido Ha contactado Con el dirigente Opositor Venezolano Vicepresidente De la asamblea Nacional Freddy Guevara Ratón Cuidando queso Pero a quien Le van a pedir Entonces los datos A Freddy Guevara Cuando tu le pides Un dato Contra el régimen A alguien De la oposición Es como que Le estas pidiendo A una mano Que te hable mal De la otra Parece que eso Es ahora Un solo pacto Bueno Dicen que Investigó esos lazos Como presidente De la comisión De contrariedad Del parlamento Se preparan Intercambios Y conversaciones Con el ex ministro Chavista De finanzas El exiliado Rafael Licea El líder De acción Democrática Es presidente De la asamblea Nacional Y con la instituidad Fiscal general Hoy también El exilio Luis Ortega Díaz De quienes se presume Pueden aportar Información Sobre el tema Ojalá Porque hasta ahora Lo han hecho Todos muy mal Digo ustedes Los de este lado Los que se suponía Que estaban con nosotros Podemos siempre Ha negado Previas acusaciones De haber recibido Fondos de Venezuela Y de Irán En forma de presuntos Honorarios Por trabajo De asesorías Y es una cuestión Que sigue flotando En el ambiente Esta investigación Es parte de una Mucho más amplia Sobre las fuentes De financiamiento De todos los partidos Españoles Canadá Otra vez Canadá Pide a Maduro Cesar Las amenazas De censura Y persecución Política A través de la red Social Twitter La embajada De Canadá Manifestó Que las amenazas Opositores Por parte De la asamblea Nacional Constituyente Cubana Y censurar Redes sociales Son acciones Alarmantes Que debilitan Aún más Derechos Democráticos La embajada Canadiense Señaló además Que la libertad De expresión Y el derecho De representación Política Son compromisos Y no opciones El recordatorio Es para que visiten La universidad La universidad De ciencias Empresariales La vida moderna La universidad De ciencias Empresariales La vida moderna Nos enseña Que la preparación Académica No es un lujo Es una necesidad Así que para Todo esto Visítanos por favor Estamos ubicados Diagonal A la esquina Noroeste De la Catedral De Alajuela Aquí de Costa Rica Que tiene Lorenzo La más completa Bodega de vinos Que más tiene Lorenzo Las más exquisitas Creaciones de la cocina Italiana Que más tiene Lorenzo Los mejores ambientes Para celebrar Tu encuentro De negocios Tu cita romántica Tu encuentro familiar Tus celebraciones Todo Todo está en Lorenzo Porque ahí encontrarás Un rincón Para cada tipo de encuentro Lorenzo Es la Vera Cucina Italiana En el Centro Comercial Ebiase Iscazú Arrivederci Bueno amigos Aquí estamos Para continuar Y yo quiero recordarles Que ustedes tienen La oportunidad De hacer Que su vehículo Reciba De verdad Un trato preferencial Como que fuera Un coche Que va a correr En Le Mans Y eso es En Car Mix De Panamá Porque ahí está El acertado diagnóstico El cuidado intensivo De su vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De la vía España Ahí está Car Mix Y ahí puede usted No solamente Chequear los servicios De mecánica Ahí tenemos además Frenos Rectificados De discos De frenos Suspensión Tren delantero Pulimento Detailing Revisión Un servicio Y un servicio Y mantenimiento De su aire acondicionado Y por supuesto Instalamos accesorios Para todo tipo De autos Y 4x4 Car Mix En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De la vía España Llámenos si quiere Antes Si quiere 6671-2563 6671-2563 Si quiere llame Y si no quiere Usted no llame Usted llega allá Pregunta por el señor Gustavo Enrique Y le dice Mire Gustavo Enrique Si a mí me mandó El señor Orlando Urdanetti Usted verá con él Se pone todo nervioso Y la atiende enseguida No me entienden No se pone nervioso Pero la atiende Pero la atiende Bueno Una visita Con pocas explicaciones Y mucha incomodidad Da la impresión De que la visita A los gobiernos europeos Son un lujo excesivo Para escuchar Lo que esos mandatarios Ya han dicho Es innecesario Ya los mandatarios No han dicho Señores Échenle pichón Pónganlas encima Del asador Porque ya nosotros No podemos hacer más nada No vamos a salir a la calle Por ustedes Ni a tirámoslo todos Ni a enfrentar las tanquetas Pero lo único bueno Que tiene esto Por aquello de que El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Es que esto le molesta Mucho al oficialismo Venezolano Pocas cosas nuevas Informan Sobre las visitas De esa delegación Venezolana Que incluye A dos principales Dirigentes De la asamblea nacional Y unos políticos Adicionales Así de manera De contorno El contorno El aderezo Lo que se ha declarado A la salida de París Y de Madrid Ya había sido Dicho antes Pero claro Ellos volvieron a viajar Hotelito Volando en business Una maravilla Si se ha producido Otro fenómeno Comprensible Es el aumento De la molestia Del oficialismo Venezolano Con Europa Y en particular Con cuatro países claves En la Unión Europea Francia España Alemania Y el Reino Unido Así como en su momento Fidel Castro Recibió con honores Al jefe del Estado De jefe de Estado Perdón A un Chávez Que apenas era Un popular golpista Recién salido de la cárcel Hoy los cuatro jefes De estos gobiernos Instituciones tan importantes Como el Senado Y la Asamblea Nacional Francesa El partido Gobierno de España Y ya sabremos Quienes hoy y mañana En Berlín y Londres Además de dos mujeres De trascendencia mundial Como Ángela Merkel Y Teresa May Reciben y conversan En el tope De los protocolos Con los opositores Venezolanos Especialmente Julio Borges Y Freddy Guevara Con su pertinaz torpeza La Cancillería Venezolana Ha inundado Europa De notas de protesta Acusaciones de injerencismo Insultos Y ha acusado Dramáticamente A los viajeros opositores De estar buscando acciones Contra su propio país No deja de llamar la atención Que los cuatro importantes Mandatarios Hayan reclamado Contra la prohibición De salida del país Del Lían Tintori Sin la menor mención Al tema del dinero Encontrado en su auto Una posible interpretación Sería Que el asunto venezolano Se haya convertido En tema de importancia Política en Europa Y sus jefes de gobierno Que son líderes políticos Reaccionan y lo usan Abiertamente En España El asunto es tan importante Que se ha convertido En difícil peso Para los extremistas Populistas de Podemos Al punto que Su principal adversario Del Partido Popular Está abierto Públicamente Está abriendo Perdón Públicamente Una investigación Sobre la presunta Relación económica De los Podemistas Así lo dicen En España Los de Podemos Con el gobierno De Chávez Y Maduro Lo llamativo Es que esta iniciativa Se anuncia Específicamente Aunque en realidad Se trata de una investigación Sobre todo Los partidos políticos Españoles Y sus fuentes Y sus fuentes De financiamiento Lo cierto es que la relación Entre Venezuela Y Europa Empeora Se hace muy delicada Y eso significa Que aumenta también La presión De la Unión Europea Sobre Miraflores Y hasta permite Vislumbrar Sanciones Económicas Adicionales Canciller Sigue la lucha En defensa De Venezuela Ahora La furia Fue contra Macron Y Rajoy Pareciera que poco tiempo Le queda al experto Ministro de Relaciones Interiores Para manejar Exteriores Perdón Para manejar Muchos Bueno También usa interiores Para manejar Los muchos detalles De su cancillería Pues ha estado rechazando Casi todos los días Agresiones De toda una variedad De países Ingerencistas Y sometidos A los deseos Del imperio estadounidense Estadounidense El presidente De Francia Arreaza Y la cancillería Dijeron que El tono Arrogante Y prepotente Del comunicado De la presidencia De Francia Es inaceptable Y trata De rememorar Épocas imperiales Pasadas Agregaron Que el presidente De Francia Emmanuel Macron Subordina Su política Hacia Venezuela A la política Exterior Ingerencista De Donald Trump En cuanto Al presidente Mariano Rajoy España El gobierno Venezolano Denunció Que agreden La dignidad Y apoyan Los crímenes De la oposición Afirmó Que el canciller Arreaza Afirmó Perdón El canciller Arreaza Que el presidente Rajoy Agrede La dignidad Venezolana Representando El peor Pasado Colonial Derrotado Y expulsado Por nuestros Libertadores Antes De los tiempos De la Cuba De la Cuba Que a tristeza Aclaratoria No la hace Y agrega Que no es de extrañar Que el gobierno De la derecha Española Apoye los crímenes De sus protegidos Políticos De la derecha Extremista Venezolana Bueno amigos Que tal Con estos chistes Del canciller Les vamos a decir Que hasta aquí Nuestra emisión De hoy Muchísimas gracias Por habernos Permitido acompañarlos Que el Dios de sus premios Cuide y lleve siempre Nos volvemos a ver Muy pronto Gracias Presentó Todo con Orlando ¡Gracias!